Música 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 Bueno, 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 iniciando este nuevo juego llamado Spectrum Top Música 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 A mi libro de él, Walker Frena forma de mantenerlo estable Muy bien Muerto Lo no hay desacredado Los veo ¿Dónde me tiró un barquito? ¡Vamos! 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 ¡Holy shit, baby! ¡Me ayuda! ¡Para ser tanشرada ¡Cuántos tienen tráfico, señor! ¡¡Todo mismo! ¡Mantenga estable! ¡Vámonos! ¡Joder, tío, joder! Anteriormente ¿Es Conrad el mejor soldado con el que he servido? No sé En una ocasión en Kabul me arrastró 800 metros hasta un helicóptero de rescate Quizás sea un tanto parcial Pero los hechos no mienten Es un puto héroe La tiene gorda ¿Recordáis las primeras tormentas en Dubái? Vosotros estaríais en casa viendo la tele Conrad iba a sacar a los malditos del 33 de Afganistán Pero en lugar de volver a casa fue con todo su batallón a ayudar en la evacuación Vosotros solo mandaríais dinero Se dice que ordenaron a Conrad que abandonara la ciudad Pero desobedeció Y el 33 se quedó con él La versión oficial no deja claro que ocurrió después Solo sabemos seguro que las tormentas empeoraron Y mucho Lo último que supimos de Dubái Era que Conrad salía de la ciudad con una caravana de supervivientes Eso fue hace seis meses Entonces Hace dos semanas Recibimos esta transmisión Al habla el coronel Conrad El ejército de Estados Unidos El intento de evacuación de Dubái Ha fracasado Ha habido Muchos muertos Capitán Capitán Walker ¿Qué pasa, Lugo? Tengo un problema ¿Es importante? No, señor Entonces habla con tu superior Muy bien Teniente Adams ¿Qué, sargento? ¿Qué ocurre? Estoy irritado, señor ¿Irritado, sargento? Sí, señor Elementos aéreos de la insurgencia Se han infiltrado en la zona restricida de mis pantalones Señor Cállate, imbécil Caballeros Bienvenidos a Dubái Sí Sigue muerto Ya se verá, sargento ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señor A unos 700 metros Entonces estamos a 700 metros De ver quién está más equivocado Tú o inteligencia Ah Si no fuera una sanguinaria máquina de matar Eso me habría dolido Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie Con lo que se supone que no estamos aquí Piñámonos al reglamento, ¿vale? Recibido Vale A cubierto Comprueba la mira ¿Se mueve algo? No, no hay nada Bien Vaya Lo que ocurre en Dubái Se queda en Dubái Venga A ver cómo bajamos Muy bien Esto es lo que queda De los del 33 Los mandos creen otra cosa O no estaríamos aquí ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Vale ya, Lugo Solo quería quitarle hierro Pues déjalo Te necesito centrado en la misión ¿Qué misión? Me parece que esto es un caso perdido Tenemos órdenes Si nos encontramos nos vamos de Dubai de inmediato Y avisamos por radio Envían a la caballería y nos vamos Muy bien Muchachos, ¿habéis oídos? ¿Nos están vacilando? Me ofende, ¿qué preguntes? No hay nadie, tío Se parece a la transmisión Juraría haber oído a alguien Venga, acabemos de una vez esto Eh, ¿hay alguien ahí? Mirón dice que Déjalo ya No hay nadie Entonces, ¿qué coño hacemos aquí? Lugo tiene razón ¿Ahora te pones de su parte? Cuando tiene razón, la tiene Si quieren que echemos un vistazo, lo hacemos No lo sé Nuda manera de desperdiciar los servicios de tres deltas curtidos y puestos como los otros Considéralas como unas vacaciones La verdad es que Prefiero las playas que tienen más tías buenas que cadáveres Lugo, ¿preparas a escuchar las tonterías que salen de tu boca? No, señor Si lo hiciera, afectaría a mi ruta El intento de evacuación de Dubái ha fracasado Me da la sensación de que alguien me lo dijo Igual, alguien de la corpana, o sea, sí que se oye en acción A veces que es aquí Sí, esto es lo que estamos buscando Sea lo que sea ¿Y eso qué significa? Es una radiobaliza, pero no es mi exacto Alguien la montó con piezas sueltas ¿Sabes quién fue? No, no tengo ni puta idea Ah, mierda Walker, más vale que veas esto Joder Y te quedas corto Parece reciente Lo es, además es del 33 ¿Quién ha sido? Probablemente los mismos que nos siguen Eso no responde la pregunta Tranquilo Pues estamos a punto de saberlo Soy el capitán Martin Walker Buscamos supervivientes ¿Para qué? ¡Para matarnos! ¿Hablas, Farsi? Quizá nos podamos entender mejor ¡Agarintori, Harvestanim! Bien hecho, Lugo Esto podría comienzarse Májate el destino Sárvase a Amrikastin Injustin, ¿qué comagen conmigo? ¿Una idea? ¿Ves ese autobús? Está lleno de arena Si se vía, vuela las ventajas Sárvase, diga ¿Qué? ¡Eh! ¿Y Jenny, los malditos del 33? Andan atrapando algo ¡Mátalos! ¿Qué callos son estos tipos? Son refugiados Supervivientes de la tormenta Estupendo, ¿no? Deberíamos transmitir la noticia A los bandos ¡Tú mismo! Seguro que dejan de disparar Para que tú puedas llamar ¡Recargo! ¡Franco neutralizado! ¡A la izquierda! ¡Viene por la duna! ¡Tenoro! ¡Vamos! ¡Viva libre! ¡Vamos! ¡Continuad! ¡Por detrás! ¡Ganada! ¡A comienzo! ¿Dónde se oculta? ¡Enroida! ¡Enfrente! ¡Dame permiso! ¡Me lo cepillo! ¡Espero la orden, capitán! ¡Nugo! ¡Elimínalo! ¡Sí, señor! ¡Honda! ¡En marcha! ¡Decima del autobús! ¡En enemigo amistado! ¡Mírame! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Ese contenedor de carga! ¡No tengo balas! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡No tengo balas! 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 ¡Va a casa! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Mario! ¡Apajad! No, no, no. Capto una señal de auxilio. Conéctalo. Muy bien. Control de 33, equipo tuyo, Alpha. Nos atacan. Repito, los insurgentes nos tienen rodeados. Solicitamos ayuda inmediata. ¡Mierda! ¡Máster ha caído! Necesitamos refuerzos. Lugo, distancia. A unos 90 metros. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vigilante! ¡Voy a rechazar! ¡Centraos en el de la ametralladora! ¡Uno menos! Algo eliminado. ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Mayday! 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 ¡Aquí la patrulla Alfa! ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¿Hay alguien ahí? Alfa, si nos recibís, nos acercamos a vuestra posición. ¡Joder! Gracias a Dios. Creo... Creo que Marcela ha muerto. ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro. Estamos bien, pero se nos acabó la munición. No podremos contenerlos mucho más. Vale, tranquilo. Casi hemos llegado. ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje. Aún no nos han visto. Montemos los silenciadores. Bien pensado. ¡Mátalos, que no nos ven! ¡Ven al culo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Edominado! ¡No podremos! Sigamos, pero con descripción. ¡Mierda, hay hostiles! ¡El origen! ¡En el ala! ¡El cabrón! ¡Ha matido! ¡Se acerca uno con una escobeta! ¡Mucho cuidado! ¡Puta madre! ¡No te cobro! ¡Mucho cuidado! ¡No han salido más de la cola del avión! ¡Mucho cuidado! ¡Joder! ¡Seguidlo! ¡Están bloqueados! ¡Necesito ayuda! ¡Joder! ¡Seguidlo! ¡Mucho cuidado! ¡Voy a moverme! Esto es un munición. ¡No tengo balas! ¡No! 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 ¡Amenaza eliminada! ¡Ya voy! ¡Están en el avión! ¡Ven la puerta! ¡Despobro! ¡Apagad lo único no nos comien! ¡Ven la puerta! ¡Ven la puerta! ¡Apagad lo único no nos comienzo! ¡Ven la puerta! ¡Ven la puerta! ¡Apagad lo único no nos comienzo! ¡Ven la puerta! 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 ¡ ¡Seguro que no se lo cargan! ¡No te... ¡No te levantes! Tendrás que hablar rápido, jefe. Se muere. Vamos a ayudarte. Aguanta un poco más, ¿vale? Dejadme. Se han llevado a MacPherson. Encontradlo. Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado. Se lo han llevado. Al... Nido. ¿El nido? El nido. Muy bien, vale. ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? ¡Maldita sea! Lugo, márcalos en el TAC. Adams, busca huellas fuera. Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad. Hay varios rastros hacia el norte. Los seguiremos. No. 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 ¡Gracias!